bienvenidos al colectotario el lugar donde las anécdotas nos transportarán al pasado y en esta ocasión nos va a elevar de aquí sí sí porque no están para saberlo ni nosotros para contarlo no pero vamos a encender esas ondas blu para que se haga esta transformación porque sin esas ondas vegeta no hubiera podido y eso me molestó ver vegeta vale vergueta no en todo caso estaba feo si la neta es que sí pero algo bonito que nos dejó que hay diseños de personajes que valen la pena exactamente amigos pues bienvenidos una vez más al colectotario y hoy vamos a abrir una pieza muy bonita ya de hace algunos ayeres y algo viejita 4 o 5 años más o menos de una saga como bien dice el alan no se hizo canon hasta apenas hace creo que un par de años hace un par de años con la línea de bueno esto es de dragon ball gt que a decir de aquí la torillama nunca fue canon más descanse este pero pues con la lanzamiento de dragon ball heroes pues nos hizo un revolta revoltejadero de personajes si no y sacaron personajes nuevos viejos revivieron franquicias y en una de esas pues revivió este que fue ser el favorito uno de los personajes favoritos de todos los niños de los 90s el famosísimo coqueto el famosísimo coqueta 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 ya verdad no gogueta coqueta porque acuérdate que es la combinación de goku y begueta si pero esta fusión es con la super saiyajin 4 que según ese dragon ball heroes pues tiene el mismo poder de un super saiyajin dios entonces lo que sabe como te digo la primera aparición de gogueta fue en la película de la fusión de goku y begueta cuando pelean con tallarenba y un dato curioso de gogueta es que como es tan poderoso no sabe si va a volver a ver la luz del día una vez más porque pues goku y begueta sabemos no se llevan entonces siempre que termina sus peleas se queda viendo y sonriendo apreciando el horizonte y el amanecer porque como tiene conciencia pura es tan poderoso que tiene conciencia propia no se quedan mirando los pocos minutos que le quedan de vida porque no sabe si va a volver a aparecer pero curiosamente cuando es super saiyajin 4 como todavía es más poderoso aún todavía este pues se toma toma un tono burlón con sus con sus enemigos y pues la neta es que los pendejea no los pendejea nunca pelea en serio porque pues es mucho muy poderoso y a todo mundo se anda pendejeando entonces si ustedes lo ven en dragon ball gt por eso tiene esa actitud de sacar bromitas y en lugar de sacar el big bang kamehameha que esta es la figura de este ataque pues saca este confeti y pendejadas ok dato curioso de gogueta como ves mía ok ya no me acordaba de eso del confeti yo tampoco pero aquí lo divertido de esta figura mi jose es que tenemos esta versión de crane king de man presto ahorita la ley nos va a hacer el favor de abrir pero la vamos a comparar con esta figura que conseguimos de una de esas típicas plazas feas de los chinos que ojalá desaparezcan todas verdad pero bueno ya nos hicimos de bien a bien hacer una figura hacernos de una figura de croqueta de croqueta este se llama croqueta entonces a ver amigos pues este es el blister de croqueta mira mi cícate jose por si ese es muy difícil de que tenga a mí no me lo hayes no lo vayas a amagullar se ven ya lo vamos a vamos a romper un mono más a ver jose ya lo vi ya lo magullé hasta él para los tantitos sacándolo del blister puro Kobe este trae Kobe este si tiene antes si no dijiste como vio la cola ay viruela del mono este es como de color morado ay pesa la cola este muy buen blister si mira que bonito blister blister es un blister ya han desambulado en 3 partes estos videos ya son de peligro ya cuando José esta armando nos quedamos todos así si no vaya a ser bueno creo que creo que si va creo que hasta ahí dio hasta ahí da la cintura la cara no esta mal pintada tan mal pintada ahorita la enseñamos tendremos que hacer ahorita la comparativa tan mal pintada ociosa a ver si se embona bien la cintura o le hace falta la cabeza se le cae bien rápido ahí esta un taladrado no hay para que termine de emborar este si es mono bonito ahí esta lo ven una chompa tal vez sea por el pelo no? tal vez siento que es un poquito por el plástico no? si es que bueno tengo tengo otros dos jajaja y su al revés es no digo la cola al revés si ahí esta ahí esta así eh que bonito que bonito pero ahorita lo vamos a ver aquí lo curioso es que por ejemplo esa figura que ahorita acaba de ensalbar José Luis anda como aproximadamente de unos 120 pesos que son como 6 dólares más o menos al día de hoy apret a ver vamos a ver José ahora si ahora si que métesela bien métesela recio échala no verdad no verdad déjale eso recio José échale tantita va yo creo que si eh ahí va si mira cumple no pero si tuvo que ser recio a ver dime Memo ya creo que ya lo has mencionado pero cuanto una figura así en cuanto esa 6 dólares 120 pesos pues para lo que esta bien creo que si esta por 120 varos pues esta bien osea digo si obviamente la calidad la pintura y todo eso pues si tu eres muy exquisito vas a decir no yo no voy a pagar eso pero si ya te vas armar así de que ay si yo soy muy yo soy bien exquisito y tengo la original que a ver Alan a ver haznos los honores con esta original de Japón que esa es este primera edición japonesa por donde por aquí verdad hay que quitarle por acá abajo pero no va híjoles es que este si huele huele a Japón que vaya osea la bolsa nada más es neta protección osea no creas que no creas que su blister bueno el blister es la caja que es lo que hacen las crane king las bran pero todos modos es que si la tienes que hay la diferencia es que por ejemplo otras figuras osea son un poquito más grandes de lo normal que hay unas que son los gachapones que son como de 3 pulgadas 2 pulgadas más o menos estas de crane king que son como de 10 pulgadas y hay unas todavía más grandes que son las oversis me imagino que esto en la original va a ser transparente no es igual igual es del mismo color color n el Alan pues se siente cirujano yo la verdad es que hubiera hecho un video de mil maneras de abrir un muñeco si la verdad la doctrina si lo hubiéramos puesto este la carnicera ahí creo que todavía tiene un diurex en medio amigo no es que este está no tiene está bien cabrón mira es que nos la envolvieron bien nuestros amigos de good collectables saludo al vecino que nos hizo favor conseguirnos esta figura que si ya tiene para que nunca lo pueda salir ya tiene algunos ayeres ojalá si traiga el gogueta y no sea un tabique esperemos que si sea un goguetito si no quedara bonita la negro la misma echaron la misma figura bien piñasa cierraselo bonito para que no labra para que no labra aguas con las manos sin dedos ya se quedó sin dedos ya se quedó sin dedos ahí está mira coco este dato 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 curioso igual y muchas ya sabíamos pero dicen que cuenta mucho eso de que muchas veces te venden las figuras sin caja pero que tienes que checar que vengan con el sello porque el sello es este es como su número de serie este que viene aquí adentro el sellito es el que también te avisa de que estás si porque si es original si porque ya las piratas así que son como premium si traen su loguito de toy animation en dorado pero no traen este número de serie y a diferencia de las de las crane king las nuevas estas si trae su papel burbuja no si trae blister no también su blister es una bolsa pero trae papel burbuja para que no hace madre mira porque las nuevas ya no traen ya nada más están puros inserts y esta trae incels y papel burbuja y esta figura pues más o menos anda alrededor de los 50 60 dólares de mil a 1200 pesos entonces vamos a ver la diferencia entre una figura ya ya vi noco nada más así ya vi la diferencia luego luego se nota el color no ya vi la diferencia si porque bueno la mira sin abrirla ya vi la diferencia de ahí de acá la chinuca bueno aquí también trae el mismo número de que tiraste el exacto ahí también miren amigos aquí trae otra vez su número de cuenta una espadita de aquí está su basecita que igual no pues nada que ándale esta si está pulida y más alta más anchita no bueno no se ni las ve igual esta si está más ancha está pulida este es brillante este es mate oye oye que estamos diciendo está ancha está pulida ahí chale más va está firme miren vamos a sacar el torso de la figura bueno sus patitas si se supone que bueno pues también lo que dicen que las japonesas las figuras japonesas de de esta de Banpresto pues tienen más calidad que las las dam no las de distribución internacional vamos a ver si es cierto y aquí está su oye este este ya traía la cabeza puesta verdad o si te la pusiste no la traía ya ya ensamblada a ver dale twist échale twist ay ya la si tú eres el de las figuras de lujo y ahí está este y pues la la textura la textura la textura la textura está es que esta tiene o sea una manera especial de encajar o sea no es como que la puedas poner en cualquier posición de una forma recta no hay una forma como en L que es donde debe de y ahora puso base que a José pues le costó trabajo pues está mira es volada saldito este se tambalea menos no pues un poquito mira un poquito así está un poquito hasta más este más chaparra la base no no de hecho ya viéndolos así el pirata es más delgado si está si está desnutrido digo si no tienes para no pero ya los ves así si cambian no si cambian si mejor le ahorro y compro este pues siempre verdad como ves o si le quieres meter y le pintas ahí que vaya exacto o sea como que vaya para customizar customizar están bonitas esas de las plazas digo aquí por ejemplo pues podemos ver que trae su su cachito de rebaba no aquí en este cacho en el cinturón aquí le tiene como la unión y ahí le dejaron el hoyito como que donde se inyecta donde se inyecta este gogueta tiene acá está brincando y tiene su bandita hacia arriba y este ya ya le dio el chiflón y va para abajo igual se la pegaron al revés probablemente ¿crees? no es que si está al revés a ver no se puede no se puede que se le salga el cinturón no si está así pero ya está marchita igual con calor la puedes subir porque está pegada no pero no ya no le toques por ejemplo en colores pues si se ve luego la diferencia cambia mucho esta no está sombreada esta si con vanish y sin vanish este pues es es color como en la caricatura como cafecito y este es morado bien morado el pelo es como rosa y este pues es como como púrpura ¿no? se ve como púrpura vino no sé y el color de las mangas es bien naranja y aquí es como cobrizo como cobrizo mostaza es que es que este no sé ¿será plástico o será pintura? porque aquí si este es negro y nada más le echaron acá su amarillo pero el amarillo todavía se logra el ver el negro de acá del plástico y a ver el detalle de la cara mi Alan es que es más chiquita la cara esta que esa no sé este lo siento muy frentón no está bien ensamblado no está bien ensamblado el pelo ¿no? ¿le falta que le suman más? es que hay que recortarle rebabitas y para que ponen bien y pues el detalle de los ojos y eso pues digo no está mal para 120 pesos no te pones muy exigente ¿no? es que este se ve más encabronado tiene como que los gestos así hacia acá y este como que tiene una cara así y todo está hacia adelante ¿pero cómo ves José? ¿tú que eres un experto en figuras y esculturas? yo no sé mira ¡ay yo no sé! ¡ay yo no sé! realmente a mí ¿qué les parece si les enseño el prototipo? no podías quedarte callado ¿verdad? es niño popis es que la verdad esta es una de las figuras muy muy bonitas de esta marca entonces un prototipo creo que que vale mucho para para añadir a tu colección si coleccionas este tipo de figuras pues está acorde ¿no? gacho así que hay aquí lo interesante que es exactamente yo creo que lo que valdría la pena sería tirar esta basura no espérate porque mira le ponemos una cola el bueno es que podremos saber mucho de eso el bueno el malo y el proto y mira y hasta se ven casi de la misma estatura si es más chico el no manches si es más chico el el bootleg si ve hasta el cinto no pues es que sí y hasta el ensamblado de acá atrás José es diferente como que no y en una revista hasta la misma posición de la cola si la tiene la cola bootleg y en este pues mire yo muchas veces o sea por ejemplo yo he escuchado ¿no? de la banda que no es que ya las figuras chinas y ya ves que tenemos hasta amigos que van a hacer videos ahí promocionándose y bajándose el calzón y comprando mil pesos de puras figuras de puras figuras no co-off bajándose los calzones por una figura regalada pero la verdad es que pues están chidas cumplen otra vez para ponerlas en tu display no pues estás empezando o si quieres customizar no o sea si quieres hacer tus inventos ahí pues sí puedes pero pues como bien dice el Alan la neta es que mejor ahorrarle unos unos pesitos ¿no? y el original siempre va a ser el original o ahorrarle un poco más está bien chingona y conseguirte un prototipo ¿no? andale deja aparte la figura original consíguete un prototipo exacto me gustó un buen este yo creo que los colores ve todos los colores completamente diferentes o sea tienes que conseguir otro para la base para la base ¿ya viste como así es pintura? sí lo que pasa es que las pinturas por ejemplo las que ocupan las empresas japonesas son muy muy este vibrantes los pantones de sus figuras son es que con una sola exposición queda este bien registrado bien registrado todo no pues ¿cómo ves mi José? no pues a todo darlo ¿con cuál te quedas de estos? mira con estos dos y este con este jugamos ese le haremos a ver qué chingados este si puede aplicar a este oye tío ¿me prestas tus figuras para jugar? sí toma sí si las calabras a alguien con esto sí está bien pesado con razón también la base se vence ¿no? la de aquel también por eso nada más está baile y baile ¿no? y con este ¿no? o sea los dos bailan pero pero no normal es que este sí es muy pesado mucho ¿cómo los ves mi Alan? ¿cómo ves esa? no sé ahora sí me sorprendieron yo siento que ustedes dos se pasaron de Shang Long le pedimos su deseo a las bolas del dragón sí las bolas las frotaron de más yo creo no se están bien bonitas ¿eh? cumple porque cumple pues así es amigos pues déjenos ahí sus comentarios cuál de estas tres figuras les gusta más si ustedes tienen tal vez nos fue mal ¿no? y como ya es una figura vieja pues esa molde ya está muy muy vergueado el molde y por eso ya salen feos está muy vaciado entonces igual el plástico tiende a encoger o sea también depende de la calidad del PVC exacto pero si porque si te das cuenta también el cuello tiene este esta cuestión de que es una rebabota aquí por eso yo creo que por eso no cierra creo que por eso no cierra se corta en vivo ¿o qué tal si esa rebaba hace que atore y ya no se salga? no no yo creo que si eso es lo que hace que no atore que no atore la cabeza o sea déjenos en los sus comentarios amigos cuál de estas tres si ustedes tienen de estas pues si les gustan qué lugar ocupan en su colección si ustedes van a las plazas de los chinos a adquirir este tipo de figuras ahí pues nos cuenten sus experiencias a lo mejor hay figuras más raras que esto ahorita que en esa yo diría que así se quedarán las tres las tres juntitas están muy bonitas bueno obviamente está muy bonita yo opinaría que mejor dejaras este el original y el así y el bootleg sin meter nada más si yo creo que nada más ocupas la base del del bootleg porque hasta como que le queda de es como como sin producir ¿no? sí sin producir ya con producción y aparte hasta la cola del color diferente le combina le machea yo yo le pintaría esa cola de color negro o naranja o naranja ajá y quedaría al tiro pues así es amigos pues José cuéntanos cómo nos encuentran en todas las redes sociales nos encuentran en todas las redes sociales como arroma colectotario estamos en tiktok en instagram facebook y todas las redes que se nos este acumulen esta semana facebook también hola a mí no me queda más que decir que en esta ocasión eleven suki y no olviden que recuerda el el cuídense mucho amigos les mando onda a mí no me queda no me queda Gracias por ver el video.